Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba. Le mandamos un saludo grande a Carlitos del Piano, que bueno, dice, no me vas a poner en Cadena 3, no, estás en Radio 10, Carlitos del Piano. Un saludo muy grande a toda la gente de Cadena 3, la gente de La Barra. Y está ya con nosotros, porque digo, antes, escucha esto. Pensa en la pie. Esto es La Barra, que el 2, el 2 van a estar con nosotros en el Gran Rex. La Barra. Sí, la tenemos a ella, que está disfrutando de su éxito, que se va para La Casona, en instante va a estar en La Casona, luego de estar en este programa, va para La Casona, la nena mala, ¿cómo va? Muy bien, muy contenta, un beso al Tano y un ratito nomás, estamos en La Casona. A toda la gente, el lunes la invitamos a que venga la Mónica. Vamos a estar en La Mónica también. Vamos a hacer un informe con la gente del noticiero y todo, ahí está, ¿puedo hablar? Sí, sí, puedo hablar acá. Ahí está. Bueno, mi vida, ¿vamos? Vamos con todo. ¿Querés escuchar las palmas de la gente? A ver cómo dice. Aquí en Tropicalísima, ella dice, nena, nena, nena mala. Nena, 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 nena. Esta noche vamos a darle cha, cha, cha. Yo tengo un nene que está un poco loco y que cuando baila se quita la ropa. El mene cuando mira siempre te provoca y se le va la onda, te come la boca. El mene cuando baila siempre sigue más, por eso yo le digo no lo aguanto más. Te digo que lo dejo y no le importa nada, porque esto es un garrote que me quiere dar. Me da garrote, me da garrote, me da garrote y yo siempre siento goce. Me da garrote, me da garrote, me da garrote y yo siempre siento goce. Dame, 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 ¿Dónde están los nenes malos? ¿Dónde están los nenes que se portan mal? Y digo, ¿dónde están los nenes malos? Esta noche vamos a darle cha-cha-cha Esta noche vamos a darle cha-cha-cha Esta noche vamos a darle cha-cha-cha Nena mala Nena mala Tú ven a sacar. Sin odio ni más de derecho Paga tú, te vuelves loco Eso es una fiesta Paga tú, eso revienta Tocca ella, una amiga Suena que suena que suena.. Suena mi bajo Suena que suena que suena cuando yo paso Suena que suena que suena es mi tormenta No bailan los brochos, también las chetas. ¡Vamos! ¡Millana, mala! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Bum, bum, bum! Cuando yo paso, me vuelve loco, suena mi bajo. Bailan los brochos. ¡Bum, ching, pum, ching, pum! Suena lo jugo, de mi corneja, se escucha un tato. ¡Bailan los chingos! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Nina mala, nina mala! ¡Qué lindo aplauso, qué lindo! ¡Qué barro! Cuando vino acá, se saltó acá, dije, qué lindo para mi casa, tenerla así cinco, seis años. Pero bueno, ya se ha ido. Oye, en Fantástico, no puede faltar, no puede faltar. Esta noche, esta noche, Karina. ¡Ya, sube Dani, sube Dani! A toda la gente que le encanta, Karina, que la quiere ver, que la ama, va a ser en Fantástico Bailable. Y además, Karina no va a estar sola, porque siga el número uno. Esta noche, en Fantástico Bailable, junto a Karina, canta Pablo Lescano. Así que si la gente lo quiere ver, qué mejor que hacerlo en Fantástico Bailable de 11. No te olvides que además, está el famoso 2x1 hasta la una. Hasta la una, los chicos, entran dos y paga uno. No sé qué, uno paga, de los dos paga uno, pero hasta la una. Y además, las chicas, totalmente gratis hasta la una. Fantástico Bailable. Sube, 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 tapas gratis. Karina, Fantástico Bailable de 11. Avenida Reviva 3, 4, 7, 5, ahí, en 11. Seguimos con la música. Señores, altos cumbieros. Soul Music Producciones. Sube, sube, sube. Me imagino a vos en Mendoza, me imagino en Catamarca, en La Rioja. Soul Music Producciones. Hay clic, 54, asterisco, 583, asterisco, 4725. Celular, 011, 509, 86, 067. Señores, sigue la música, sigue la fiesta. Y ahora, lo que vos querés, lo que la gente esperaba, lo que la gente quería ver, lo que pone el cartelito y dice, ¿cuándo van a estar? ¿Cuándo van a estar? Suenan por Tropicalísima. ¡Axe, vaya! ¡Axe, vaya! Yo te falei, ¡Meu bem, yo te falei! No va a ser tan fácil así, ¡Vocé me ten nas manos! Luego, você que era acostumada a brincar com otro corazón, no vía me preguntar ¿Cuál a mejor saída? Yo sofrí mucho por amor, ¡Agora yo voy a curtir a vida! Chora, me liga, implora, ¡Meu beijo de nuevo! ¡Me pede socorro! ¡Quem sabe eu vou te salvar! ¡Chora, me liga, implora, ¡Pelo meu amor! ¡Pede por favor! ¡Quem sabe um dia eu volto a te procurar! ¡No era para ti! ¡Pero que se enamorada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pero que se enamorada! ¡Pero que se enamorada! ¡Pero que se enamorada! No va a ser tan fácil así Você me ter en las manos Como usted que era acostumada A brincar con otro corazón No venga a me preguntar Qual a mejor saída Yo sofrí mucho por amor Ahora voy a disfrutar la vida Chora, me liga, implora Me vejo de nuevo Me pide socorro Que sabe yo voy a te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Chora, me liga, implora Me vejo de nuevo Me pide socorro Que sabe yo voy a te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora Nessa nova onda Novos piratas Rindo a vacação Oh, oh, oh Vou navegar Tô prendo a sobra Vendo meu capitão Achei bem aro E dançando com a galera Nessa aventura Que é pura emoção Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Vou te molhar Vou te molhar Olhou seu rostinho Olhou a barriguinha Olhou seu pecinho Olhou todo o copinho Deixa que eu vou te jogar Olhou seu rostinho ¡Gracias! 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 Ando a la plancha Cuidado, el tubarón va a te pegar Ando a la plancha Cuidado, el tubarón va a te pegar Ando a la plancha Cuidado, el tubarón va a te pegar ¡Los aplausos! ¡Gracias! ¿Dónde están los aplausos? ¡Bien fuerte! Venga, maestro, ¿qué deseáis? Venga, venga, un cachito, venga, venga. Muy bien. Seguime poniendo la música. Vení un cachito, papá, vení acá. Vamos acá. Mirá, acá tengo dos... Vengan, chicas, por favor. Venga, señorita, agárrela, agárrela. Agárrela esa, llévela para allá, para el medio. Vení, gordita. Dale, mi amor, vení. Vamos allá. Vení el gordo, gordo. Vení, vení un cachito, vení, gordito. No, no, vení, vení. Chicas, andá a buscar a los muchachos, vamos. Ahí, espérate, quedate. Agárrenlo, chicas, agárrenlo a él, agárrenlo. Vamos a buscar a otra señora, les pido, por favor. Vení, mamá, que vos bailabas con los guaguancos. Vení, vení. Vení. ¿Van a buscar a una chica? Ahí está. Allí en a la rubia acá. Vamos a ver cómo bailamos. Gracias, Hernán, te pido. Vení, gordo, vení. Vení, gordo. Vamos a bailar acá, tenemos como... Gracias, Hernán, querido, que me permita hacer todo lo que queremos acá. Maestro, ponemos el tema y bailamos. Sí, sí, sí. Chicas, por favor, acá. Se ponen acá. Ustedes hacen palma en la tribuna, ustedes hacen palma en todo. Tunga y Alex, vení un poco adelante así a enseñar el pasito. Ponemos el tema. El pasito, vamos. Vení, gordito, acá, vení. Vamos. Como dice, las palmas ahora. Hola, 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 hola. Usted. Hola, 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 hola. Más fuerte. Hola, 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 hola. No te molen, voy a apoyar, voy a apoyar. Este es el LLV de Argentina, maestro. El aplauso bien fuerte. A ellos. Vamos, muchas gracias a todos. Gracias. Qué bueno. Se hace muy bien, maestro. Gracias. Gracias de todo un corazón. Muchas gracias. Y gracias, bienvenidos, gracias, Tota. Bienvenidos a la sección más pedida por los fanáticos de Tropicalísima. Esto es el túnel del tiempo. Y ahora los invito a ver un video espectacular de Poca, Poca Plata. Vamos. Lo escribí en un boleto. Lo guardé como un secreto, tan feliz que me sentía, pues mi sueño se cumplía. Tu teléfono tenía, que te amaba te diría, y a qué hora pasaría yo por ti al otro día. Lo perdí y fue el destino que me hizo tanto mal. Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final. Nunca, nunca lo encontré y por eso no llamé, me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Pues mi sueño se sentía, pues mi sueño se cumplía, tu teléfono tenía, que te amaba te diría, y a qué hora pasaría yo por ti al otro día. ¿Cómo me pudo pasar? ¿Cómo me pudo pasar? ¿Cómo lo pude perder? No me pudo consolar, me perdí de tu querer. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. Me recuerdan tu aningrato, fue tu amor No se escuchan esas palmas arriba Yo te recuerdo y en ese instante vuelvo a pensar Quiero y no puedo dejar de amarte Pero la vida que gira no para, se atrae ese guía que vas a pagar Vas a volver a buscarme llorando tu arrepentida y yo nunca vida Y aquí te vas a querer matar, y aquí te vas a querer matar Y las palmas arriba Esto es los huevos de la base para todos ustedes Un saludo para la gente en el mismo fin de semana pasado Complejo Rey Para la gente suena esto también Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba La gente de Uruguay Dice ¿Dónde están? Y las manos allá arriba Alcen las manos lo que le gusta a la jota Vuelvan la cola, vuelvan la cola Vuelvan la cola, vuelvan la cola Vuelvan la cola, vuelvan la cola Y las pibas lloran Tu casa saltando los pies Y esto es Lo nuevo La base Palmas, palmas, palmas No te colabas, te colabas haciendo palmas La gente de Uruguay 10, 11 y 12 de agosto Por allá Y vino al baile Y vino al baile De bollerita Muestra la tanga Bien coladita Y vino al baile De bollerita Muestra la tanga Bien coladita Dice La guachaturra Churra, chorra, zorra ¡Viva! Mueve la borra Churra, zorra Y baja, baja Zorra, zorra La guachaturra Zorra, zorra Y esto dice Los aplausos Nos ponemos románticos A ver las manitos bien arriba de todos Cantamos fuerte Esto dice A toda la gente del norte ¡Saltamud! Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Por besos Tus caricias Con tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Dice Me enamoré otra vez Como jamás pensé Ni tú con tu risa borraste Mi inserida ¡Otra vez, otra vez! Me enamoré otra vez ¿Y qué más puedo hacer? Como dice Tota Tú le dices un chico A mi vida Con la palma hacia arriba Muchísimas gracias A todos Complejo Yotala también esta noche Los aplausos, gracias Fuerte, fuerte, fuerte Esos aplausos Pero claro que sí Yo estaba acá bailando Porque en realidad Blanca Nieves Mordió la manzana Y bueno Y ahora está esperando Que venga el príncipe Y la despierte Porque bueno Por eso ahora Igual sigo Mirá Mirá que divina Mirá que espalda Que espalda Que seguimos acá Con la chica vestida Graciela Ruiz Díaz De Lady Scarpe Los zapatos Que son maravillosos Así que estamos Siempre de fiesta Aunque el príncipe No venga Nosotros seguimos de fiesta Acá en Tropicalísima Por América 24 Por supuesto Pero escúchame Vos querés El ritmo allá arriba Querés reventar tu fiesta Querés el boliche Que explote No podés No contratar a la nena mala Por supuesto Ahora sí Te lo digo así Toda de negro ¿Querés contratar a nena mala? Bueno Tenés que llamar A Bachi Producciones El Next L El ID Es 54 596 6 2890 Casi leo el número mal Mirá lo que te digo Bueno Y si querés A ver Ahora te tengo que poner Vos sexy Porque si querés Eso Poneme musiquita Musiquita Ya estamos en la línea Protección al menor Igual Querés ser un experto Un amante perfecto Una amante perfecta Bueno Tenés que mandar Muy simple Para bajar esas fotos divinas Tenés que mandar Sex Sex al 70 700 No te olvides La palabra Sex Al 70 700 Y vas a ser El mejor amante Y bueno Y acá Del mejor amante Quiero agradecerle A Cristia Que siempre Las viste No Las calzas Las calzas Son los zapatitos De las chicas De las bailarinas De Tropicalísimas Divinas Y bueno Y ya estamos con todo Como siempre Como todos los sábados Los yujus Estás ahí Estás ahí Estás todo listo Estamos con él Con el tecla Las manitos bien arriba de casa Cariño grande Para toda la gente Tropicalísima Para Parulo Están en el norte Cariño grande Para los chicos La base También dice Sí A ver Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperaba ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo la lona En un trozo de papel Un amante improvisando Un misterioso apasionado Que te dio una cita En ese hotel ¿Qué estás ahí? A ver Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y ama el amor Como un mal Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te vuelvas de mí Que me engañan Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Y han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Y en mi corazón Hoy zona de pena Por dentro Pero te dejo Pero te dejo Y me manejo Para siempre Para siempre Amor Cariño grande también Para toda la gente De Choele Choele Que estuvimos el domingo Para la gente de Zupay Este domingo también Para la gente de Moreno Muchísimas gracias Muy pronto Muy pronto si Dios quiere Para la gente Para toda la gente Amigos cariño La gente de Mendoza Santiago Tucumán Miguel Mozano Isabel Acordeón Acordeón ¿Qué pasó? ¡La cumbia! Sí Claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Y a plovir Que te vas Destrozando mi vida O que a Lice Me vaya corriendo La iglesia Pedirle a Dios Que te bendiga Y no Que no podés Perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Si no te duele Dejarme Pero vas a volver A buscarme Y te advierto Que voy a ver Y el colo Como dice Vas a besar el suelo Porque te lo juro Vendrás a pedirme Perdón Y lo dudo Y me digarás Por un beso En mis labios Tu piel rogará Que la toque En mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Y voy a burlarme De haberte arrastrado Me arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Y lo que te mereces Por abandonarme Y al volver Te mandé A chillar Otra parte Los aplausos Los aplausos Que estuvimos La semana pasada Feliz Nos vamos a la tanda Con la música De él Vamos nomás Escuchá este tema Qué temón este Quedaste Tropicalísima Por América 24 Está en tu corazón Papá Dale nomás No te podemos mostrar Lo que te queremos dar Imagínate Manda Sex Al 70700 Y disfrútalo Sex Al 70700 Mi gran amor Mi vida Los dragones Los reyes De la cumbia sureña Presentando Sus últimos materiales Cumbia to the world Y para el reino Dragonero Javier Quinteros Producciones Celular 0280 15485 2824 El viernes 20 Es el día del amigo Y qué mejor Que estar En Fantástico Bailable De 11 Esto será así Porque el viernes 20 Actúan Los del fuego Junto al banana El único El gordo El gordo Luis Los amigos Dos por uno Hasta la una Las amigas Totalmente gratis Hasta la una Fantástico Bailable Riva Avia 3 475 11 El Super Quinteto Y también Baja música Gratis Gratis Al 70700 La Barra En el Gran Rex Y la ven pasar Nueves 2 de Agosto La banda más grande de Córdoba Toca en vivo En la calle Corrientes No me digas adiós 2 de Agosto Teatro Gran Rex Suena La Barra Anticipadas en el teatro Ticketek.com O al 011-5237-7200 Esto recién comienza Esto recién comienza En todas las disquerías del país En el Polaco Contrataciones Junior Music 011-4420-5305 ID 537-138 Pico y Pala Una producción De Juan Carlos Banana Mache Contrataciones 011-4259-9113 ID 545-2012 La Mónica Group presenta a Carolina Antibag La voz más dulce de la cumbia Santa Fe Contrataciones Adrián Ávola 011-3327-3993 ID 268-681 ¡Tropicalísima!